de los inmigrantes. Decenas de manifestantes, estudiantes indocumentados y defensores de los inmigrantes protestaron hoy contra el banco Walls Fargo y su supuesto vínculo con los centros de detención GIO. Una vez más, miembros de la coalición progresiva de Colorado y decenas de estudiantes indocumentados llegaron hasta las oficinas principales del banco Walls Fargo, donde exigieron el cierre de sus cuentas. Cerrando sus cuentas de banco porque Walls Fargo está invirtiendo en nuestras deportaciones, invirtiendo en el GIO Group y nosotros queremos parar esto. Defensores de los inmigrantes acusan al banco Walls Fargo de manejar cuentas de inversión de los centros de detención GIO como el que se encuentra en la ciudad de Aurora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!